Así es, en este momento nos encontramos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Valledupar. En días anteriores registrábamos la recuperación de un adulto mayor de 92 años y de un menor de dos meses de nacido. Pero hoy la situación es completamente distinta debido al reporte de dos jóvenes, de dos personas muy jóvenes que fallecieron por culpa de la COVID-19. Lamentablemente tuvimos dos fallecimientos recientes de dos personas jóvenes que tenían morbilidades asociadas. Hay que explicarle a la comunidad que la edad es un factor protector. Si yo soy joven, pues voy a ser posiblemente un asintomático, pero una morbilidad anterior o una enfermedad de base me puede complicar el diagnóstico independientemente de la edad que yo tenga. Esto da a entender hoy que así como se pueden recuperar muy jóvenes, también hay personas de corta edad que también pueden perder la vida por esta enfermedad. Hoy en Valledupar hay circulación viral y todas las personas estamos en riesgo de padecer esta infección. Simplemente que las personas jóvenes sin ninguna enfermedad de base la resuelven mejor, pueden llegar a ser asintomáticos y no complicarse. Las personas mayores tienen un mayor riesgo porque generalmente cursan con hipertensión, con diabetes, con isquemias que han tenido en el pasado, con enfermedades cardiovasculares que han tenido en el pasado. Y esto pues nos complica el cuadro y ahí el COVID sí puede ser bastante letal. La mayoría de los casos hemos sido asintomáticos. ¿Esto qué significa? ¿Hay razón para bajar la guardia ante los, digamos, los bajos niveles de mortalidad que tiene Valledupar? No, para nada. Tenemos que intensificar más la búsqueda. Y el comportamiento que tenemos es similar al observado en todo el país y en el resto del mundo. No se puede bajar la guardia porque un asintomático, una persona leve, se lo puede transmitir a un paciente que tenga morbilidad independientemente de la edad que tenga. Y ahí es donde se va a complicar y pueden aumentar el número de fallecidos. Quería aprovechar este espacio para recomendarle a la gente nuestra APP. Si usted quiere mantener información actualizada de cómo está la situación de COVID en Valledupar, descargue la APP y que todo el mundo esté mirando ahí barrio a barrio todos los casos que se están presentando. Entonces, la cura es una sola, los mensajes siempre son unánimes, autocuidado, lavado de manos y sobre todo respetar y acatar las medidas decretadas tanto por el gobierno nacional como por el departamental y en este caso por el local. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono. Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio, son cuatro veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.